¡América! 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 Un poco de amor necesito como ese amor que tuvimos al empezar un poco de amor me hace falta como ha podido acabarse tan grande amor tantas locuras juntos tus usos suaves besos el tiempo no importaba solamente tú y yo juntos no sé dónde fallece o fue tal vez mi culpa como pudimos descuidar todo este amor todo este amor hoy sólo duele y yo me estoy acabando en donde estás hoy hoy de este amor no queda nada más que alma llora necesitan un poco de amor un poco de amor ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? o fue tal vez o fue tal vez mi culpa como pudimos descuidar todo este amor todo este amor hoy sólo duele hoy sólo duele en donde estás hoy de este amor no queda nada un poco de amor un poco de amor un poco de amor Gracias por ver el video.